¡Suscríbete al canal! Como compensación vais a tener 3 anime cracks en un plazo de 8 días, dos de ellos nuevos de esta temporada. Sin más, vamos a lo que importa el cuarto capítulo de este gran anime como es Gabriel de Oplod. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a la playa. Ya está, ya le está dando cortes. ¡Vamos allá! ¡Echaba un poco de menos ya hacer las reacciones, eh! Se me ha hecho muy largo el no haber podido hacer el tercer capítulo, chicos. Demasiado. ¿Y yo? ¿La golpe de la guerra? ¿Quieres con esto? ¿Dónde te invitan? Yo creo que te lo he visto. Es que yo. ¿Y yo, esa es la que está preparada? ¿Se han de enterrarse? ¿No hay que tener que tener en manos? ¿Juerda? ¿Maldita meterla? No. No he ido al aire... ¿Dónde estás? ¿De la guerra? ¿Gracias? ¿Qué es eso? Madre mía con la Gabriel. Va a estallar, eh. ¿Qué te pasa? ¿Vas a estallar? ¿Vas a estallar? Quizás crean que estoy ocupada. Es inevitable. Es inevitable. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Venga, pues... Ahí llegan las vacaciones de verano. El día de hoy, ¿verdad? No hay tiempo para que llegas pronto. No hay tiempo para que niegas, pero es una oportunidad de llamar. Es momento de que se deshacerla en agua, ¿eh? Por ejemplo, un mar... Ah, vamos... jajaja ¿Que para que este robot no llegue a la casa? ¿Esto es que va a ser muy divertido? Yo pensaba que le diera en un pasado, pero... ¿Puedo decir algo de Yumi? ¿Puedo decir algo de Yumi? ¿Puedo decir algo de Yumi? ¡Ya está! ¿Satanha? ¿Y... ¿Quieres algo? En realidad, ahora... ...es que vamos a ir a Umi. ¿Hee? ¿Puedo decirlo? ¿Eso es solo? ¿Hasta luego? ¡Muy bien! ¡Tatania está enfocando! ¡¿Y te dicen eso?! ¡¿Hasta luego?! ¿Hasta luego? ¡Tatania! Esa es una ruta, pero... ¿Qué? Claro que también voy a ir. Y me divertiré por ti. ¡Qué crueles que son, de verdad! ¡Aquí llora! ¡Ya está llorando! Aquí todo es al revés. ¿Las ángeles son más cabronas? Me hace gracia, porque hay animes de temporada. Como por ejemplo, Kobayashi-san o Demi-chan-wa Kataritai. Que dan a entender que lo que es el bullying no está bien, y es que no está bien. Pero aquí, en este anime, a Satania no hacen más que hacerle bullying, es que no paran. Y si vale, tiene sus puntos graciosos, es lo que le da la gracia al anime, pero... ¡Joder! Es que no paran, pobrecilla. ¡Mira que es tonta, es tontísima, pero al final da pena a la chica! ¡De a la chica que no está bien! ¡Claro que es un ángel que se muestra! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Esto es que no se siente tan confiado! ¡Para que no se siente tan confiado, es que no se siente tan confiado! ¡Para que no lo hagas! ¡Para que no se siente tan confiado, no se siente tan confiado! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? ¿Qué es lo que se hace? ¡Buenos días! ¿Nos vemos en el próximo? ¡No me he perdido! Ahora, le vamos a decidir el día siguiente. ¿Cuándo? ¡Mirad muy rápido! ¿De verdad es que qué es lo que más que más? ¡Ah, sí! Y la hora de la reunión es... ¡¿Qué? ¡¿Cual es esta cosa?! Gracias. ¡Hm! ¡Muy bien! ¡Esta es la de la escuela! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Puedo disfrutar con ti o qué! ¡Decirte a mi desastre! ¡Suscríbete a mi! ¡Muy que me espera! Y así es que... Si... ...menes de ver la luz, os puede ser así, ¿no? ¡Ah! ¿Muy bien? ¿Están bien? ¡Voy bien, yo también! ¡Yo también! Madre mía, con Satania. Es que... Oh my God. Siempre está con el mismo... Careto. Estación, playa... ¿Dónde han ido a parar? ¡Está lloviendo! Es que, es que... Esto... Esto da a entender que muchas veces... El planear... El planear algo con la antelación... No sale bien. Mejor levantarte y decir... Vamos a la playa, a ver. Y a tomar por culo. Lo planeas con la antelación y se pone a llover. Es que... Común, eh. Muy común. Me ha pasado. ¿Qué estás haciendo? ¿Raffi? No, un poco de conocimiento. Es una llamada. Oh... Oh, no. ¡Venga, Soro! ¿Soro? Un poco... ¡Harema! ¿Qué? Oye, yo también quiero eso. Dame el número. Yo también lo quiero. ¿Cuál es el número? ¡Jajaja! ¡Yo quiero ese número! ¡Jajaja! ¡Yo quiero ese número! ¡Jajaja! 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 ¡Maldita! ¡Hm! ¡Sesto! ¡Ageid! No te parece nada tan fantástico. No puede ser nada más fáciles. Sí. ¡Nos vemos! ¡Irra! ¡De todo eso! Pero bien solo hubiera sido desarrotado. Puede hacer llover cuando quieras. O hacer que pare. No me importa. ¿Cuándo se jajaja? No está drogas. No hay miedo. Yo no voy a dejarlo. «Hm, tome por eso» Pero eso es que para unكلante, Recuerden. Bueno, el bañador de Satanyi no está mal. Está muy sexy, sí, 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 sí. Algo bueno. Tiene el mejor pijama, tiene el mejor bañador, no está mal. Vale. ¿Raffi no se queda atrás? Vale. Ah, bueno, Raffi no se queda atrás. Está muy grande, ¿no? Veis, ¿quién es el pez? No hay enero de gana, ¿no? ¿Y el pez? ¿No hay enero? ¿Es el pez? ¿En serio? No se va a salir de la pijama de Parasol. ¡Vamos! ¡Vamos a subir al mar! ¡Pero no lo comparto! ¡Aunque he visto gente en la playa así! Jugando tanto con portátiles como con móviles. Y me parece... No sé... No lo comparto, dejémoslo ahí. ¡Gabriel! ¡Me encanta la música, tío! ¡Me enseñaré a mí! ¡Y por eso, esta parte está muy bien! ¡¿Y por eso lo haré?! ¡Bueno, bien, pero... ¡Vale! ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Y tú sí! ¡Mire yo! ¡Vale! ¡Ostia! ¡Satanía suspeando! ¡Venga, va! ¡Vamos a verlo! ¡Hostia, qué asco! Tienen que poner una imagen de un tío suspeando, pero con... ...con un bosque en el pecho así, en plan... ...cerrado. ¡Mírala, mírala! ¡Sobre el delfín! ¡Pero qué haces? No lo haremos, ¿no? ¡Mira! Es que... es que es tonta. Es tonta, de verdad, es tonta. Es que es tonta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que es tonta! ¡Madre mía! ¡No Awesome! ¡No puedo disfrutar, pero si no te pones un placer, sino que podamos disfrutar. Pero si no se puede, claro... ¡Para darle un pulso de una marea! ¡Para que me ayudara que dumpa en el dulce! ¡Ho! ¡Para que ahora se venga! ¡Mira, lo vamos a desarrollar la gloria! Están atentos, ¿eh? Muy bien. ¿Tomemos nota? Vale. Vigne, la maestra haciendo castillitos de Adenga. Ok. Ya está. Ya le ha tirado la piedra. Raffi, por favor. Sí. ¡Vamos! ¡Huemo! A ver... A ver... Que fácil es. La va a enterrar. ¡Huemo! 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 Espérate, ¿en serio? Esto es un juego para este bat. ¡¿Que por qué les puedo hacer?! Es muy divertido... ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡No, por si se ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ...¡¡¡Maldita!! ...¡¡¡Maldita!! ¡¡¡¡Mekakuza!! ¡¡¡Maldita!! ¡¡¡¡Maldita!! ¡¿De verdad?! ¡¿¡¡Maldita!! Y por el lado izquierdo. ¡¡¡¡Maldita!! ¡¡¡¡Maldita!! ¡¡¡¡Maldito!! ¡¿¡Es lo cierto!! ¡¿Conocer cardinalías!? ¡¡¡¡¡HUA!!!!! ¿Y eso? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Pero por qué siempre le cae todo lo malo? ¿Qué ha hecho ahora? Es que un pepino de mar... ¿Y eso? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Toma, otra mierda? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Vale, helado? ¡Qué mal que hace mucho frío por aquí, que si no me comían helado! Mírala. ¡Mara mía! ¿Qué ha hecho ahora? Si te vas a ir a laete, no te has hecho nada. Por ahí, Gabriel. Ya está, le está gustando, ¿eh? ¡Te está gustando, eh, piquina! ¡Anda, que no! ¿Qué va a hacer? Espérate. ¿Qué habrá hecho? ¡Esta broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta muy bien esto! Espérate, el perro. Tenía que salir el perro. Tenía que salir. ¿Por qué se salió aquí? Oh, oh, no, no. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Polecilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Polecilla! ¡Polecilla! ¡Un buen cliché la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre Satania! ¡Bien, te lo hagas! ¡Puedes acercarte! ¡Puedes acercarte! ¡Puedes acercarte! ¡Estoy cansada! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Es la polla! ¡Pero, pero... ¡Dubu también te ha gustado! ¡Puedes acercarte! ¡Puedes acercarte! ¡Puedes acercarte! ¡Puedes acercarte! ¡Puedes acercarte! ¡Que entretenece! ¡Puedes acercarte! ¡Puedes acercarte! ¡Nos vemos! ¡Puedes acercarte! ¡Ya se han acabado las vacaciones! ¡Puedes acercarte! ¡Vide! ¡Le pido a la inauguración! ¡Déjame copiar tu tarea! ¡Con permiso! ¿Por qué no me haces aquí? ¡No estoy haciendo el día de la tarde de la tarde! ¡Voy a ver! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡¿Por qué me haces el objetivo de verlo?! ¡Porque tú tienes que irme a verlo! ¡No te confío eso! ¿Esto es como cuando la empollona de clase, que hace siempre las tareas y va el típico matón, y dice, oye, déjame copiarme o te doy una paliza. En este caso no es así, pero como si hiciera un guiño a esa clase de situaciones. Que suele pasar mucho también. Ya está, ha llamado a Rafael, pero a Satania, ni de coña. No quiero... Ah, pues sí. Ya está, también viene... También viene Satania, vale, ok. Satania, es muy fácil de ver este recorrido. ¿Es así? ¿Dónde está? Ah, perdón. Esto es un gran desafío de este anime. Es que el vestuario de ropas es muy amplio. Normalmente ya sabéis que en muchos animes tienen una vestimenta... Y no cambian, o sea, van siempre vestidos igual. Parece que no se laven. Un ejemplo es como Sua, por ejemplo, Pokémon. Aquí se cambian cada dos por tres, eso me gusta. Le dan más seriedad, vamos. No, 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 no. Se dirá dentro de lo que es la comedia que tiene este anime, claro. Se puso tensa la cosa. Sí, algo importante. ¿Qué vas a recordar tú, Gabriel? ¿Qué vas a recordar tú, Gabriel? ¡Hanás para tanto! ¡Hanás para tanto! Vale. Bueno, bien, pero... A ver, cuenta, cuenta. A ver, ¿qué le pasó? A ver, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo no sé dónde se ha ido. No sé qué le pasó. Se había perdido. Bueno, probablemente en este lado. Típico de una demonio. ¿Han? ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Han más en el que se está listo! 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 ¿Vale? Si no, si no, si no, si no, si me gustara, ¿me gustara? ¿Vale? ¿Esto fue la primera vez? ¡Puede! ¡¿Quién? ¿Esto es lo que pasa? ¡¿Esto es lo que pasa?! ¡¿Esto es lo que pasa?! ¡Puede! ¡Esta es la que sepa! ¡Esto no sabía que nadie se conoce! ¿Qué? Gabu, cuando llegaste a la Tierra, fue muy divertido y muy especialista. ¿estas que escribiste aquí? Menos tanto, los mussos son un poco más o menos. ¡Pero mentira! ¡Pero, bueno! Usted, yo no le espero ver... Yo quiero que lo que fenne aion a alguien. Lo hiciste en prácticas durante el tiempo. Eh, pues... Pues incluso si voy a ir de aquí... Es tuya, me parece un poco más... En ese momento, ¿qué quiera que he venido con vosotros? Por cierto, ¿por qué se viene a mi lado? Si no me encontrare... Entonces, el área de midón es muy cercana, entonces... ¡Verdad, ¿no? ¡Es también! ¿O...? Por cierto, su nombre es el área de Mayten, que se llama el área de la escuela... Oh, ¡el trompo! Pues esto es lo que hemos encontrado hoy... Tú, ¿verdad? No differentemente a nosotros que nos acompañan... ¡SÓностью! ¡¿Que esto? Pues smells como te voy a decir algo... O tuve. Por2. Ya lo de pronto, ¿que es mi amor? Bueno... Si, no jodas. ¿Pero no lo ha dado, si? Y por qué te lo hablas? ¿Pero lo que te tienes que dar? ¿Satanía conoce al lado de un gato? Perdón... ¿Por qué? Yo he llegado a la zona en el apartado. Ah... ¿No es aquí? Ah, qué tierna. Pero creo que, si miramos hasta Gabriel más, no sería tan divertida la serie, obviamente. Así que, me quedo con la actual, de momento. Chau chau, hasta otro ratito. Ahora rezará. Va a rezar. Se siente ahí apengada. ¿Cómo te llamas? En realidad, yo también me he llegado aquí y no tengo amigos. Y pues... ¿Y yo? ¿Puedes ser un amigo de mis amigos? ¿Puedes ser un amigo? Bueno, pues... ¿Puedes ser un amigo? ¿Puedes jugar con... ¿Qué? ¿Puedes ser así? ¿Puedes ser así? ¡Ah, Kimohon! ¡Esto es un espacio para mí! Yo creo que es genial, pero... Si W se preocupa, no me ha ido a la cabeza. ¿Es un amigo? Normal... Gabriela... ¡Eda! Ya no lo es. ¡Eda! Pero ya no lo es. Pero ya no... Pues aquí no sirve ya está. Eso es este tema de la tarde. Gabriel va a ser un peor. Ahora es una vez que no hay pausa. ¡Esa es un peor que viene! ¡No, ¿verdad? ¡Ya estoy aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy disfrutando! ¡Ya estáis nervioso! No te preocupes desde aquí. No te preocupes desde aquí. ¡Eeeeh! Entonces, ¿lo vas a resolver tu suela, seguro? No, no, no. Si te lo hagas, pero... ¡Bien! Sí. Esto es imposible, ¿no? ¡Muy bien! Y no soltar alguna que otra risa. De verdad, me está encantando este anime. Y sobre todo, me estoy haciendo fan de Satania y sus salidas absurdas. Sin mucho más que añadir, si os ha gustado el vídeo, dejad ese hermoso buen me gusta. Y compartid el vídeo con todos vuestros amigos. Pues de verdad, se agradece muchísimo. Y si de casualidad es el primer vídeo que ves de mi canal, suscríbete. Pues subo triplete de vídeos cada semana. Aunque últimamente subo póker de vídeos. Y eso os encanta, en fin. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta entonces! ¡Chao!